Camino perdido Recorriendo el tiempo en que hemos estado unidos Si pudiera estar contigo Como se encuentran dos amigos Disfrazando sueños sin sentido Si pudiera estar contigo No pasar inadvertido Con tu tonto ego sin razón Pero ámame Ya no estás tonta Ámame Porque el amor no es fácil de encontrar Si no te fijas bien Pero ámame No te controles Ámame Si es que lo buscas No lo encontrarás Ni en una playa frente al mar Controlo mi miedo Me acerco a tu mundo Y solo hay cristales de hielo Si pudiera estar contigo Como se encuentran dos amigos Disfrazando sueños sin sentido Si pudiera estar contigo Y no pasar inadvertido Por tu tonto ego sin razón Pero ámame Pero ámame Pero ámame Ya no estás tonta Ámame Porque el amor no es fácil de encontrar Si no te fijas bien Pero ámame No te controles No te controles Ámame Si es que lo buscas No lo encontrarás Ni en una playa frente al mar Pero ámame No te controles Hasta el mundo No te controles Si no te controles No te controles No te controles No te controles Ni en una playa frente al mar Gracias por ver el video.